Estudiantes, advierte Bresba para que no haya agarrones de Santana con Altamirano cerca de la media luna 42 minutos, se termina el primer tiempo le va a pegar Becker, viene al centro de Becker Gil Clarotti para el otro lado, remate, goooooool goooooool de Estudiantes aparece Rodrigo Sallavedra su rodazo, parecía no tener ángulo el mal despeje de Gil Clarotti se la regalaron, al nacido en Quilmes y Sallavedra en el cierre del primer tiempo, dice que gana Estudiantes, que el pinche es puntero Estudiantes 1, Talleres 0 lo oportuno y lo preciso que fue Sallavedra porque es un rechazo fíjate muy defectuoso, la quiere sacar para la mitad de la cancha y le pega en la otra pierna, en la de apoyo y lo termina habilitando nada menos que a Sallavedra que como viene, cruza el remate en una posición muy cerrada pero reitero, por eso deseamos muy preciso, muy atento el lateral de buen primer tiempo para que Estudiantes pase a ganar este partido